La delegación de alumnos de letras de la Universidad de Murcia, en colaboración con el decanato de la Facultad, celebra esta semana una exposición y un ciclo de conferencias sobre la Rosa Blanca, el grupo de resistencia pacífica que surgió en Alemania contra el régimen nazi. El pasado lunes, día 7, se inauguró a las 11 horas en el claustro de la Facultad de Derecho una exposición fotográfica sobre este movimiento y las acciones de resistencia estudiantil contra Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias. 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 Gracias.